hola serroles bienvenidos a Pokémon Blanco Jalo bienvenidos a gente episodio número 1 y vamos a continuar donde lo dejamos el día de ayer el día de ayer pero qué episodio el de dios el de día de ayer gente vaya episodio tuvimos una baja si quizás fue culpa mía la verdad por confiarme mucho contra ayer la verdad que mal 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 nunca pensé que me iba a ganar de esa manera bueno no ganarme me mató a elías gente para los que no saben y no vieron el episodio de ayer les cuento rápidamente que perdimos el día un crítico salto por ahí que no 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 tuve que haber saltado un crítico y tuvimos la baja de el día así que con cuidado con cuidado gente porque en el episodio y tengo eso sí subido de mi equipo Pokémon tengo subido a Yatida lo estaba leyendo y estaba golpeado igual que Master el día 6 nivel 25 tengo todo eso el nivel ahí porque el líder de gimnasio está nivel 27 y espero quedar hoy día fuera del líder de gimnasio hoy día sé que todo 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 sale y vamos a abrir contra el equipo plasma y contra N que nos va a contar su realidad y así pudiera estar ya llegar reescritos al líder de gimnasio así que y para todo mañana mañana gente va a estar el vídeo del sorteo que estaba mencionando hace ya varios vídeos atrás del grandísimo sorteo que vamos a hacer es como un especial de los 2000 suscriptores aún no he llegado no llego si aún no llego pero tengo la esperanza de llegar antes de que salga el sorteo a los 2000 suscriptores gente mañana van a tener el vídeo de cómo participar en este sorteo que van a poder llevarse este es un nuevo gente es un nuevo hack room totalmente al español aún nadie no ha podido jugar y ustedes van a ser los primeros que van a poder jugar este grandísimo juego en el día de mañana van a tener el nombre de ese grandísimo juego y todos los detalles del sorteo que va va a estar todo bien detallado gente así que mañana atento al vídeo de la sorpresa que tenemos para ustedes gente del grandísimo sorteo la verdad es que es muy buen sorteo gente es muy difícil que no puedan ganar así que es demasiado simple lo que tienen que hacer y cómo participar así que mañana bien atento al vídeo de la sorpresa que tengo para ustedes del sorteo de ese grandísimo juego así que y vamos a empezar con todo también agradecer a toda la gente que se está suscribiendo al canal apoyando los vídeos si eres nuevo te invito a suscribirte al canal a dejar tu mote algunas cositas algunas mejoras todo eso te invito y muchísimas gracias de verdad gente vamos a continuar rápidamente que tengo que ir a la otra por decir hacia la otra ciudad voy a intentar de pasarme las pelitas de verdad ante quemar bien 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 un antiquemar voy a intentar si puedo pasarme las pelitas ojo ese es difícil una super poción bien perfecto quería pasar pelea de que no intentar de hacer todo 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 rápido si me da la opción de a ver si es que puedo alcanzar a pelear contra n bien menos mal que justo tenía ya herida ahí al comienzo bien bien una suerte esa suerte y vamos a golpearlo porque aprendió antiaéreo el antiaéreo debía destrozarlo nitro... nitrocarga? en serio este Pokémon tiene nitrocarga? no sabía que tenía nitrocarga pero el antiaéreo no lo mata onda volte la onda volte no me hace nada, cosquilla nomas me hace y ahí está el antiaéreo y muerto ese Pokémon bien 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 bien, oh casi no el 25 tengo que poner cuidado de ese sí porque la pelea con Strain igual promete, promete ser dura no me acuerdo muy bien los Pokémon que tiene, ojalá pueda oh joder, es pelea obligatoria, es pelea obligatoria y bien bien vamos a cambiar al Pokémon vamos a sacar a Kevin 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 tiene una mejora pero increíble gente, vamos a hacer la pelea con este tipo que no me deja pasar tiene la mejora de lo gráfico, está todo está todo exquisito y me encima están en el español gente así que bien 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 para que estén atentos en ese sorteo, un pidove, no sé que un pidove, bien, Kevin creo que aprendió un ataque exquisito también creo que acaba de aprender, sorpresa, sorpresa más, voy a ver si es que le puedo, ¿qué le pasa a Kevin? que todos los ataques y furia los falla ¿qué le pasa a Kevin? Kevin, ¿qué te pasa por qué fallas todos los ataques Kevin? no, no lo entiendo gente Kevin siempre falla los ataques y ahora hace 2 en vez de hacer 5 para recuperar, miren, miren ese pidove lo que le está quitando a Kevin ese pidove nivel 23 a un 19, miren lo que le está quitando este no, tuve que haber usado el corte, tuve que haber usado el corte, respiro, respiro, ojo ey, ese pidove me lo está haciendo ojo, lo que me costó matar a ese pidove vamos a sacar a Master, para que ustedes puedan ver a Master igual, que también ha aprendido algunos ataques por ahí ojo que nuestro Master no tiene intimidación cuando lo está dando ojo que no tiene disculpas que hacer un ataque por ahí, en serio, en serio pasa a Master yo creo que a Master no lo va a usar mucho en el líder de esta nata, así que, no importa si sube de nivel vamos con ahí, matalo, matalo rápido No creo que lo use Se me fue lo que le estaba contando A ver si es que... Oh, bien, ahí vamos a hablar con la profesora Hola, Raulina, porque nos dijo que no iba a estar esperando acá Ven aquí, anda Cuando Camila me llamó y me preguntó cosas sobre los Pokémon de tipo electrónico Me acuerdo mucho de vosotros Bueno, a lo que venía Aquí tiene el tajam Creo que nos da Aquí también Oh, Ultraval, bien, perfecto, tenemos Ultraval Miren, justo nos estábamos quedando escasos de Pokémon También ya me acordé de lo que le estaba contando Y más adelante les voy a decir que lo que era Tenía que usar una buena Pokémon Cuando os encontré con un Pokémon que queréis tener Después de todo, puede que sea la primera vez y la última vez que lo veáis Era primera y última vez que lo veáis No primera vez ni última vez Bien, aparte de eso No se olviden de completar la Pokémon de Spell Aunque esto suene raro viviendo de mí Disfrutar el viaje todo lo que podáis Bien, ah Pero no os preocupéis por la Pokémon porque no tenéis que hacer nada Bueno, algo así que hay que hacer pero vosotros ya entendéis, ¿no? Y una vez dicho esto tengo que ir a ver a Bell Bell, que no sé dónde está Bell Para que empecemos nuestro viaje y la profesora encima nos dio un Pokémon, una Pokémon o por lo menos eso es lo que parece Por lo cierto es que como nuestra madre quería que vinieramos al mundo se reunió con la profesora Bell y le encargó que hiciéramos todo esto Mi madre me lo contó todo Quiloplasma, oye tú, ¿sabes dónde está la guardería? ¿Por qué no hay que ir a Call of Duty? ¿Por qué le haremos a Call of Duty? Oye Oye Debe agotar aprendido el día de eso nos puede servir un montón para nosotros y no agotar y más en serio ese signo así si me duerme saldero a la primera hubiera sido bueno ese guacho con el mundo hacia el que se nos murió lucas lucas porque caíste lucas hay voy a ver si es que se puede despertar en una vez se despierta todo medio como un tronco hace piensa usar triturar ojo como sería confío en que puede despertar y despierta de detección no importa porque estoy dormido estoy dormido macho es como el del juego guacho bien la poquita lo estamos quitando y nosotros recuperamos toda nuestra vida vamos el día el día el día por favor te puede bien es la detección pero le tampoco le estamos quitando la vida más el no me ha quedado nada esto es bueno esto es bueno cuando las cosas salen hable antes hable antes hable antes hable antes hable antes hable antes bien pero la entrenadora está haciendo el trabajo solo y ni siquiera me ha golpeado ni nada nos despertamos me da hermosa triturar el triturar es que no me quita nada me baja la defensa ojo me está bajando la defensa nos seguimos curando sin ningún problema nosotros nivel 60 nivel 61 detección sigue siendo detección que eso no te va a servir para nada seguimos me voy a un tronco vamos vamos miren la entrenadora miren qué bonito el ataque de la entrenadoras no golpea no golpea lo golpea lo golpea ahora si se despertó del medio no lo falla y cae este poco bien ahora no sé qué pokemon va a sacar pero vamos a seguir para intentar de tirarle a la entrenadora también turbich creo que se conoce turbich creo que es turbich creo que es turbich me baja la defensa especial no tenemos muchos problemas voy a intentar retirarle la me va a agotar a ver que es lo que pasa le quita basura no mire él me quita menos 353 me quito dos nomás más las adrenadoras y la adrenadora como hace su función de 30 38 perfecto mala me va a agotar por favor no necesitamos nada ojo este tipo veneno es la hora de cambiar porque ya está golpeadísimo vamos a cambiar y vamos a sacar a nuestro querido pokemon más porque harida está golpeado no me quiero jugar porque como saben ya tenemos ocho vidas y no quiero perder ni los pocos tóxicas menos mal que cambiarte 15 a las puestas tóxicas bien de un ataque rápido lo es un ataque rapidito y ahí para la casa muerto bien nivel 12 minutos vamos a ver si que podemos alcanzar a hacer la pelea con n si no no importa equipo plasma pero tú que vas a hacer que que vas a ahora nos vamos vamos a olvidar qué pasó porque de traiciones bien se van para allá hay que ir para allá bien gracias no no hagas caso a los tipejos exceso de acepta esto por favor tenía pensado usar de pasando a hacer un turismo por la ciudad mayolica mayolica con la bici pero al final nada de nada bien ahí tenemos la bici trabajo en la bordería de la ruta número 3 si tienes algún pokemon que quiere que te cuide bien pásate por cuando te plazca buf mira que quería hacer turismo que mala suerte bien ahora se va oye robliño a bell 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 la profesión dijo que hay un montón de sitios de ver en la ciudad mayolica mayolica están en el parque de atracción en la cancha el gran estadio y demás en metro batalla y en metro batalla me suena yo quería pasarme por él el teatro musical nos vemos bien es que creo que tengo que ir para allá para verlo del tema de camila para que para pilias contra ella si no tenemos tiempo no importa voy a curar primero gente voy a curar que se me va lo que le estaba contando en nuestro pokemon no tiene intimidación de que estamos hablando estamos hablando de salir nuestro máster en el futuro pero él no tiene intimidación lo estado subiendo de nivel como pudieron ver no tiene intimidación pero tiene alguna una cosa que es bueno para mí que lo que es que tiene un no no es no sé si impulso o es cuando vence a un incremento algo así es cuando vence al rival se sube el ataque eso me viene muy bien para nosotros porque cada que derrotemos a un enemigo nuestro pokemon va a subir su ataque así que bien para nosotros bien bien vamos a hablar con bell rápidamente rolin y te llama la música no me gusta la música bueno sí me gusta muchísimo la música pero no esta oye verdad que mola hola chavalería chavalería como está ahí encantado de conoceros soy el director de la música espero que les guste bien o no sé por qué pero me dais buenas vibraciones aquí podría poner completa complementar a vosotros pokemon a vuestros pokemon para vestiros porque no probáis mirad bien 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 nos va a dar un regalito y en esa cosita una cajita de ser de ser ser de ser ser sé que lo que es eso en necesidad el complemento para vestir a vuestros pokemon primero tiene que elegir a un poco bien que caracterizar vamos a escoger el diablo y sin más dirección vamos a vestir a vuestro pokémon vamos a ponerle esto ahí esto 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 no 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 ahí el sombrerito sombrerito como le podemos poner la corbata no aquí ya tiene eso ahí no ahí no se ve genial se ve bonito nuestro pokemon gente bien pasamos esto rapidito vaya vaya menuda coordinación que tenéis vosotros dos es algo totalmente arrobatador arrebatador quiero decir a sus pokemon puede participar en la música así que venga también puede participar en la resolución resolver en cualquier duda que tengas sobre la música bueno pues hasta que nos vemos en el escenario y se va se va vale ahora que hago la música es espectacular pero hay muchos más ejercicios que también me llaman la atención ya está he decidido primero voy a hacer algo en un turismo en la ciudad mayor marca mayor 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 y mayor mayorka mayor 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 pero mayor ojo el padre de vela ahora la dar al sermón la música la música la música papá que es aquí por fin de encuentro he venido a llevarte de vuelta a casa tu madre está contando todo lo que ha ocurrido durante el viaje no creo que haya suficientes ya es suficiente no de eso nada no no vas a esto no ves que estoy viajando con roliño y los pokémon no me metes a mí no me metes a mí ni hablar ni los demás me dan igual y no conteste a tu padre ojo pues si a ti te da igual lo mismo a mí también yo soy mayor y para decidir lo que quiero jovencita debe continuar con tu viaje a camila este camila pensé que era mirto el padre pero se puede saber quién es esto es una conversación entre padre e hija me llamo camila soy modelo de líder de gimnasio de esta ciudad bienvenido esto pasar un poquito más rápido en el mundo si leo muy muy rápido me enredo cambio las palabras así que a mi manera más en el mundo hay gente para todo y por supuesto también hay gente que no piensa como tú y como yo lógicamente no se puede evitar que alguien a veces haya roces que a veces haya roces padre eso es muy bien dicho eso es precisamente lo que me preocupa bien camila sin embargo nos acompaña repetir nuestro errore en lugar de intentar conocer mejor el prójimo los entrenadores nunca es tan solo ya que los pokemon siempre están a su lado no sólo una precisidad precisidad sino que también puede encontrar con ellos siempre que lo necesites bien por favor se preocupa mucho por mí lo sé y no se me olvida pero quiero que sepas que también hay gente buena en el mundo y que gracias a los pokemon ahora soy más fuerte puntito puntito pensando el padre lo ha dejado en show para ver puntito ya veo que quieres seguir con tu viaje es algo egoísta por tu parte le dice pero también es algo que yo quería impedirte se mira por donde se mire soy yo el que se está compró tan se está comportando como bien bien me ha dado cuenta de que lo que ha dicho la vida del gimnasio es verdad pero tiene razón debería hacer lo que quieras quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti espero de todo corazón que te haya muy bien de tu aventura y me ha decido amigo rollo que todavía no lo encuentro contigo bien ya la queda muy bien excelente minuto 20 creo que no nos va a dar tiempo para hacer la pelita con n así que mañana vamos a tratar de pasarlo rápido ya que estamos acá le damos los todos sienten sin internet entre nice pokemon debe venir al gimnasio porque ahora hay eso enseñaré todo lo que tenéis que saber sobre el viaje se va camila creo que guay me encantaría conversar a alguien tan genial como camila jo me pregunto cómo podría conseguirlo pero 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 primero tengo que averiguar qué es lo que quiero hacer bueno nos vemos roliño se va yo creo acá en condiciones de ir no puede ir entrar al gimnasio pokemon porque primero hay que derrotar a los villanos del equipo plasma y a n el día de mañana gente lo más probable que haya líder de gimnasio vamos a hacer la pelea contra n rápidamente y luego viene camila ojo del equipo pokemon que se hace que el otro podemos para que esté subido a nivel no puede dejar a nivel 25 más todas las otras peleas que tenemos que hacer son a nivel 26 porque el máximo está a nivel 27 decir que ahí bien 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 gente buen episodio de hoy algo la pero por decirlo así pero mañana ya tenemos vida de gimnasio no se olvide también mañana hay la sorpresita que les tengo el sorteo de ese grandísimo nuevo y espectacular half room que va a salir totalmente en español gente así que atento al líder de gimnasio y al vídeo del sorteo como pueden participar y conseguir ese grandísimo juego así que bien gente no olvides suscribirte dar un grandísimo like compartir el vídeo con tus amigos suscríbete a la página de facebook que tenemos que va a tener la discusión y nos vemos y